Hola, soy Mariana Pajón, campeón olímpica y estudiadora de mis maestros. Esos maestros que me cambiaron la vida, que me formaron como Mariana, no como la meditadora olímpica, que me formaron como persona para así organizar mi vida y seguir luchando por mis sueños y lo he conseguido muy bien gracias a ellos en primaria, secundaria. Me acuerdo de todos, en especial Isabel Cristina Estrada, quien me guió desde que entré al colegio en Montemayor, el Sagrado Corazón, a Jorge Mario también, que fue la persona con la que me gradué y me ayudó muchísimo, me apoyó y me dio muy buenos consejos. Así como muchos, Juan David, el resto de profesores, los podría nombrar a todos porque todos pusieron un ranito de arena para que yo pudiera conseguir lo que conseguí. Un abrazo.